Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Tristeza por el fallecimiento de adultos mayores en un incidente en Osmo. Un vehículo de carga colisionó contra la vivienda de dos adultos mayores y produjo su deceso. En el barrio El Bosque, en la localidad de Osmo, la comunidad está de luto. Nadie esperaba que un camión en la carrera 7D colisionara contra la vivienda de Lucelena Rodríguez y Jairo Giraldo, una pareja que residía desde hace 30 años en la zona. Luis Vicente Benavides, quien tiene una droguería a pocos metros de la vivienda, donde vivía la pareja de adultos mayores, cuenta que sintió mucha angustia por el estruendo que escuchó cuando el vehículo de carga colisionó contra la casa, ubicada en la curva de una de las avenidas principales del barrio. Me di cuenta de que el carro se había incrustado en la vivienda. Me puse los zapatos. Salí corriendo a ver que podía colaborar, relata Benavides. La pareja vivía con uno de sus tres hijos. La comunidad comenta que él se pudo salvar del incidente porque su habitación se encontraba al fondo de la vivienda. Cuando los vecinos salieron a auxiliar, lograron que él saliera del lugar por el techo. Luz y Jairo eran clientes habituales de la droguería. Siempre venían por la medicina o para tomarle la presión. Incluso, ayer en la mañana habían pasado a saludarlos y se encontraban bien. Le ofreció al hijo de la pareja que sobrevivió auxilio económico para riendo y alimentación. Este hecho realmente es lamentable.